Esta tarde estuvimos en la comunidad de Los Médanos, junto a la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Regularización Dominal, la Oficina de Empleo, también el área de Relaciones Institucionales, charlando con los vecinos, compartiendo una tarde, dando a conocer cuáles son los beneficios a través de la oficina, charlando con la Presidenta de la Unión Vecinal, con Olga Moreta, con quien vamos a trabajar de ahora en adelante para generar un espacio verde para esta comunidad y todo lo necesario que los vecinos ya nos vienen planteando. Y agradezco a la Oficina de Empleo, que me ayuda a mí y a varias personas aquí del barrio para terminar los estudios. ¡Gracias!